Yo recomiendo el curso de diseño cívico a todas las personas que tengan ganas de hacer cosas para transformar su territorio. Tiene una visión bastante innovadora sobre diseño, con un enfoque multidisciplinar, tratando temas de economía, tecnología o política y la repercusión que tiene a nivel territorial o social. He conocido y afianzado los conceptos esenciales para empezar a definir qué es el diseño cívico, quién es el diseñador cívico y en qué ámbitos se puede desarrollar su trabajo. Esta hibridación entre la pianificación territorial, la gestión de la ciudad y temas sociales, económicos. El poder de lo digital sobre el territorio y la toma de conciencia del poder de cada uno para la puesta en marcha de procesos que van a mejorar las ciudades y las relaciones interpersonales. También está la oportunidad de conocer los proyectos explicados por sus propios creadores, que forman parte del curso, forman parte activa del curso. Y son personas que tienen una trayectoria increíble, que han experimentado durante muchos años el método de diseño cívico. Es el único lugar que he encontrado donde están reunidos y ordenados con una intención de sistematizar y analizar una serie de conceptos que forman parte de un nuevo ambiente, de un nuevo enfoque para diseñar y gestionar nuestros espacios colectivos. Esto me ha aportado una serie de conceptos teóricos que hasta el momento desconocía, como adeocracia o perdivencia. Muchos términos y palabras que antes desconocía y que me han ayudado a verlo colectivo de otra manera y ver que hay posibilidades y que hay mucha gente haciendo cosas para construir colectivamente nuestros espacios y nuestras ciudades. Y lo que me parece más interesante es que es una dinámica de trabajo distinta en la que el conocimiento no está reservado o estructurado según jerarquía. Hay figuras responsables de compartir y generar conocimiento de una forma transversal y colaborativa. Es un curso de aprender haciendo. Hay una complicidad creciente gracias a las cosas que ocurren, proficiadas por la coordinación del curso que se ocupa de ir introduciendo píldoras en torno a temas de interés para activar una larga reflexión conjunta. Lo más francífico, más allá de las oportunidades que se adquieren, es el trabajo con el grupo y con la gente con la que se participa. Otro de los aprendizajes más importantes que me llevo es el trabajar colaborativamente y de una forma tan abierta. Cuanto más aportas tú en cuanto a trabajo, motivación y colaboración, pues mucho más ganas tú también, tanto en aprendizaje como en los vínculos que se crean con los otros participantes del curso. Este curso ha sido para mí una forma de aprender nuevas herramientas y experimentar dinámicas de trabajo que nunca había explorado. Un efecto fundamental para mí ha sido el intentar aprender todo lo posible también de los compañeros del curso. Aprovechar el conocimiento común, volcado en los grupos de trabajo, sin duda uno de los valores del curso. El curso ha servido como un lugar de encuentro, de intercambio entre personas que tenemos unos intereses similares, que somos críticos por un tipo de urbanismo y de arquitectura que ha predominado durante las últimas décadas y que estamos interesados en explorar cuál es el nuevo papel del técnico urbanista. En ese sentido, el curso ha servido para tejer una red de contactos que creo que puede dar sus frutos en un futuro. El empoderamiento que ha sido capaz de sacar de nosotros mismos, que casi nosotros hemos alucinado con cómo ha sido esa puesta en marcha de procesos. Pero he sido sorprendida, ha sido un sustituimiento inesperado. ¿Cómo se pueden generar unas dinámicas, unas ginergías tan positivas y tan buenas para el desarrollo conjunto, en cooperación? El uso de plataformas digitales para trabajar de manera colaborativa, que me ha supuesto una forma muy innovadora de trabajar. De cierto modo ha sido el primer paso, una inserción, unas inquietudes, una forma de hacer ciudad mucho más social, participativa e innovadora. Es el curso ideal para activarse y para creerse que se puede formar parte de un proceso de transformación colectiva.